Entre dimes y diretes, y a pesar de no estar publicados en algunas escuelas del país, ya están probando los proyectos de algunos libros de texto. Por ejemplo, en Tehuacán, Puebla, los implementaron en unas primarias. Ellos dicen que con muy buenos resultados y con la participación de padres de familia, inclusive Leticia Ramírez, Secretaria de Educación Pública, se comprometió a transparentar toda la información relacionada con los materiales educativos, tal vez en un micrositio donde esté toda la información de quienes participaron en su elaboración. Había un proceso subjurídico, estaba reservada una información, y no solamente sobre el proceso, sino sobre el contenido de los libros. Qué más transparencia que los libros ya están publicados. Los errores que se puedan encontrar, podemos revisarlos, formular correcciones, y hacer una fe de ratas, como se hace siempre en todas las publicaciones.